El resultado final del partido fue de 2 a 1 a favor de España. No obstante, Chile igual clasificó a segunda ronda. El próximo partido de Chile será contra Brasil el lunes 28 de junio a las 14.30 horas. En estos minutos las celebraciones en distintos puntos de Chile y Santiago han sido de tranquila, sin ningún problema. Por ejemplo, en Plaza Italia ha sido una celebración pacífica y carabineros no han tenido mayores problemas. También recomendamos que se elijan calles alternativas, vías alternativas en el sector de Plaza Italia. En caso de que salga de su casa o que salga en este fin de semana largo, en el sector oriente o se venga de su centro. En la mañana se elijan calles alternativas. Mientras sigue las celebraciones en todo Chile, recordamos que España venció a Chile dos tantos a uno. Pero no obstante, Chile pasó a la segunda ronda y va a tener que enfrentar a Brasil el lunes 28 a las 12.30 allá en Sudáfrica. La gente sigue caminando hacia Plaza Italia desde distintos puntos de Santiago. Pero además de la Plaza Italia se están concentrando en otros puntos de la ciudad de Santiago, como en Cantagallo y en Estación Central. La gente sigue festejando por todas partes, feliz por el pase a octavo de final de Sudáfrica 2010 de nuestro equipo Chile. Aunque nos toque con Brasil algo muy difícil, que recordamos que en Francia en el 98 nos ganaron por cuatro tantos a uno. Y en el cual Chile tuvo que volver al país. Para la transmisión en conjunto de Atómica Noticias y Telejornada, Gustavo Donat.